Yo hoy puedo decir a la comunidad internacional que estamos más cerca que nunca de lograr esa paz. El proceso que adelantamos en La Habana desde hace dos años con la guerrilla de las FARC ha sido serio, realista, digno y eficaz. De esta manera, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, entregó detalles de los avances del proceso de paz durante su intervención en la versión número 69 de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. El mandatario explicó los tres puntos que se han acordado en La Habana. En desarrollo rural acordamos hacer inversiones para el campo como nunca antes. Trabajar para que los campesinos sin tierra tengan acceso a ella. En participación política lo que estamos buscando es muy sencillo. Ampliar nuestra democracia para construir la paz e impulsar la participación ciudadana y que se rompa para siempre el vínculo entre política y armas. En cuanto al problema de las drogas ilícitas, hemos acordado seguir desmontando las estructuras mafiosas del narcotráfico, impulsar un gran programa nacional de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo y tratar el problema del consumo desde un enfoque de salud pública. Finalmente, el jefe de Estado señaló que gobierno y FARC discuten los otros dos temas, que son las víctimas y el fin del conflicto. También agradeció a mandatarios de otros países y organismos multilaterales por su apoyo y respaldo al proceso de paz del que dijo se convertiría en un ejemplo para otros conflictos del mundo. Los esperamos en la próxima emisión del Sistema Informativo del Gobierno. ¡Gracias!